La Asociación de Municipalidades del Ecuador cumple entre este martes 7 y miércoles 8 de junio una agenda orientada a tratar su nueva competencia de los registros de la propiedad. De acuerdo a esta agenda se discutirá el marco jurídico para la transferencia de la competencia, el proceso para la etapa de transición. Se presentarán además las herramientas como formularios, formatos y modelos de actas para la recepción de la información de las registradurías de la propiedad hacia los municipios. Finalmente se analizará un software preparado para la nueva competencia. Es un programa que AME va a poner a disposición de los municipios, no tiene costo, vamos a entregar a través de una licencia y un debido registro desde la AME y eso va a permitir que se sistematice todas las actividades que es de certificaciones, inscripciones, registros, todas las actividades que compete la actividad del registrador de la propiedad. Técnicos y jefes de sistemas, procuradores síndicos de los gobiernos autónomos descentralizados participan del encuentro. El plazo avanza hasta el 29 de junio para asumir la nueva competencia. Nos toca ir un poco apresurado y la primera actividad creo que es que tenemos que hacerlo, aprobar la nueva ordenanza que nos permita desarrollar esta nueva competencia, realizar el diagnóstico de la información que tiene el registrador actual para que pase al municipio y bueno, después viene todo el proceso de capacitación de los nuevos registradores. A pesar de la demanda de inconstitucionalidad al artículo 142 del COTAD, que señala que la administración de los registros de la propiedad le corresponde a los municipios, el proceso para el nombramiento de nuevos registradores avanzaría. Bueno, ya hay un primer informe de una jueza constitucional de que no hay la suficiente motivación como para seguir suspendiendo el plazo de esta transferencia. ¡Gracias! ¡Gracias!